qué pasa maños bienvenidos a otro vídeo mañico 360 hoy os traigo un vídeo del truco para vender coches por 750 mil es el mismo truco que subí hace un par de días pero mejorado más fácil es exactamente igual pero a la hora de entrar a los custom cambia un poco la la forma de entrar a para vender y nos evitamos algunas complicaciones o el truco lo va a explicar ahora un poquito por encima lo que es el principio luego al final del vídeo lo diría ahora todo pero al final del vídeo preparado así un poco para explicaros los fallos que soléis tener muchos o algunos y la solución para que no os dé problemas el truco si seguir los pasos que os doy ahora y que os doy en el otro en el vídeo anterior pues no tiene ningún problema mucha gente no le salía y al final acabó saliéndose y bueno lo primero que tiene que hacer es ir a por la furgoneta turística no rompáis la cabeza con con limusinas ni con tanques ni rollos ir a por esa furgoneta que funciona tenéis que ponerla adelante apretando contra la puerta meteros y cuando entráis os tiene que que meter de golpe porque no se abrirá la puerta de acuerdo si por un caso la puerta se abre y desaparece la furgoneta crearos una sesión nueva libre o sea por invitación pero yo os aconsejo que en vez de por invitación la hagáis en solitario crear una sesión en solitario yo así la he hecho y no falla cuando aparece es aquí teletransportado como ya sabéis de muchos otros trucos si os fijáis a la derecha abajo el circulito de carga si sale ese circulito que todo va bien así que ahora sólo tenemos que llamar a amor mutual y veréis cómo sale vuestro coche que habéis usado para para duplicarlo os saldrá ahí pagaréis el seguro ahí lo veis ya me sale ladder pago el ladder ahora lo siguiente que tenemos que hacer es comprarnos una revés vale esto supongo que lo sabéis pero os lo repito muy importante muy importante aunque luego al final del vídeo esto lo va a explicar a que sólo le interese el nuevo truco la nueva forma de hacerlo pues veis este trozo pero os aconsejo que veáis el final para posibles los problemas que podéis tener vale muy importante que el coche que vais a usar para duplicar cuando lo llevéis a los custom os dé el dinero que queréis ganar o sea si lleváis el coche lo habéis usado con algún truco y sólo la 145 no os va a pagar nunca 700 que os tiene que pagar 700 de primera vale no se ha quedado claro pero luego lo explicaré mejor bueno habéis visto que compro la revés como siempre hacemos y ahora lo que tenemos que hacer aquí como veis me voy golpeando porque en el anterior truco había que llevar el coche roto pero aquí no hace falta vale no hace falta que lleves el coche roto porque porque como os digo se ha simplificado en la forma de vender y es mucho más y mucho más fácil o sea que esto que estáis viendo de chocarse no es necesario con este truco no es necesario con el anterior sí bueno ahora como hacíamos en el anterior truco vamos a ponernos con las dos ruedas dentro del garaje y aquí es donde cambia todo vale ahora vamos a llamar al mecánico pero no le vamos a pedir la rebel la rebel atención no le pedimos la rebel simplemente llamamos en cuanto sale el cuadro de los coches esperamos a que el teléfono se desaparezca el de la derecha veis que se ha ido no le pedimos la rebel aceleramos a tope y nos metemos al fondo del garaje como veis todavía no pedido la rebel ahora nos colocamos ahí más o menos pedimos la rebel y cuando pegamos la rebel le damos a la cruz está la derecha yo aquí lo hago rápido pero no hace falta que sea rápido o sea una vez pedir la rebel le dais a la cruz está y tranquilamente vais a vender y os va a salir perfectamente o sea el problema que había antes de que hacer ya que hacerlo rápido no hace falta hacerlo como veis es más sencillo que el otro o sea llamáis al mecánico esperáis a que el móvil se baje aceleráis a fondo os metéis dentro hasta el fondo los custom pedís la rebel le dais a la cruz está como que queréis meterlos a los custom y tranquilamente vais a vender porque os va a salir el truco sin sin correr ni nada simplemente bajáis y lo hacéis y ahora os voy a explicar un poco los puntos claves para para que todo se haga perfecto sin fallos los errores más comunes que solemos o soleís o no suele salir a todos y cuál sería la solución es para que todo sea perfecto y no haya ningún problema estos fallos los he sacado de los comentarios que me habéis hecho primero de todo como os he comentado el coche que vais a usar veis que me pagan los 125 mil dólares 140 mil vale vais a con gusto probáis si el coche ha comprado por vosotros y no lo habéis usado en trucos os lo dará o sea no habrá problema pero aseguraros porque ha pasado que hay gente y llevaba un coche que no le pagaban eso y no le ha funcionado el truco vale importante segundo empezamos con el truco vale desde el principio empezamos y que tenemos que hacer primero ir a por la ir a por la furgoneta turística al autobús turístico vale ahí lo tenéis ahora os pondré a la localización habréis oído gente que si compráis no sé qué que si limusina que si tanque con esta funciona perfectamente o sea yo ya hace hasta siete u ocho veces seguidas aquí tenéis la localización que está al lado de los cines y de y de los tatuajes que hay saliendo al garaje a vuestra izquierda tiráis al fondo y ahí lo tenéis vale ahora ya llegamos a al garaje hacer el truco y viene el segundo y el tercero dos pasos os digo aquí primero ha habido gente que intentaba hacer el truco en una casa que no era esta yo os aconsejo que la hagas en la de cuatrocientos mil en todas las casas no funciona compraron la de cuatrocientos mil segundo si al bajaros de la furgoneta entráis al garaje y la furgoneta desaparece y la puerta se abre crearos una sesión nueva es que es que no sale el truco crear una sesión nueva y saldrá no digáis es que con la furgoneta no sale si sale ahí te irá localización de la casa para que no sepa cuál es qué casa es vale si veis que falla sesión nueva y os aseguro que funciona como veis esto lo que tiene que pasar tiene que salir la puerta cerrada se tiene que ver un poco el morro la matrícula y eso es que todo va bien ahora siguiente paso es muy fácil aquí no hay ningún problema cogéis el coche que queréis tunear que queréis duplicar como os he dicho se tiene que poder vender por 725 mil para que todo salga sobre la marcha y vamos ahí esperamos un poco a ver si salimos ahí llama teletransportado como veis a la derecha saldrá otra vez lo del circulito de carga eso es que todo va bien vale si el circulito de carga no sale lo que seguramente os pase es que luego llaméis al seguro y no os aparezca que el coche lo tengáis roto eso es que no está saliendo el truco bien vale aquí como veis cuando llamáis tiene que salir o que vuestro coche mismo coche que usa para duplicar sale roto si no es así pues os repito lo mismo de antes cuando os falla uno de todos los que he dicho ante vuestros tenéis que ir al individual y crear una nueva sesión os vuelvo a recordar que os recomiendo que hagáis sesión en solitario creo que se llama vale ni siquiera por invitación en solitario porque yo por invitación a veces me fallaba la tercera o cuarta vez he probado hacerlo en solitario y lo he hecho un montón de veces seguidas sin que me falla el truco vale ahora como os he contado pedimos la reversa ya sabéis tener un hueco libre para la rebel y nos vamos para allá ahora aquí me estoy chocando también otra vez porque lo grabado dos veces seguidas una vez con el truco nuevo y otro con el viejo vale así que no os fijáis en esta imagen porque aquí hago el truco antiguo el de meter la rueda pedirla meterme rápido darle rápido hacer el primero que os he puesto en el primer trozo porque ese es el más sencillo y no fallar vale aquí os había puesto que hay mucha gente le fallaba eso pero bueno esto no hace falta os había puesto aquí la imagen para que supierais que había que estar con el coche roto saces el truco viejo tenéis que llevar el coche roto para que os haga lo de reparar pero como en este caso hemos aprendido un truco nuevo no haría falta vale aquí lo voy a explicar el truco antiguo aquí sí que llamaríamos al mecánico o sea llamamos al mecánico igual que en el anterior lo que va a sacar aquí pedimos la rebel entramos para la diferencia que tenemos que ser muy rápidos luego para bajar y vender si tardamos tres segundos ya no nos paga el dinero así que recomiendo hacer el truco nuevo que os enseñé al principio de acuerdo muy importante aunque ya no es tan importante porque antes porque con el truco nuevo ya no vais a tener problema como os digo pero si haces el truco viejo y por un casual en vez de 700 os paga 145 no salgáis del garaje con el coche y intentéis hacerlo de nuevo porque sólo vais a hacer es perder el coche original o sea si os paga 145 venderlo por 145 y repetir el truco pero como os digo con el truco nuevo no vais a tener problema o sea ya no hay que correr y nada hacéis como lo he puesto al principio y sale todo perfecto bueno me voy despidiendo antes de decir lo último y lo más importante un saludo marico 360 un like si os ha molado el vídeo suscribiros si no lo estáis mirar el canal a ver si os gusta y suscribiros y el punto más importante la rebel nunca se lleva al garaje nunca la podéis usar para acercaros pero no la llevéis al garaje de acuerdo bueno ahora va a estar un día dos sin veros porque me voy de excursión así que cuidaros mucho nos vemos pronto un saludo marico 360 y adiós